Hoy estamos, ya dieron comienzo la semana pasada los trabajos aquí en lo que es el predio del campo de deportes de Yapeyú. Sí, bueno, es un compromiso que asumimos de llevar adelante obras de mejora y puesta en valor de todo lo que es este espacio deportivo que, bueno, lo vemos todos los días, la cantidad de gente que viene, deportistas, de forma recreativa, competitiva, de todas las edades, hacen uso de este espacio. Y, bueno, era tiempo también de que se haga alguna inversión en este sentido de mejora de la infraestructura. Bueno, hoy lo estamos haciendo. Era un compromiso, así que, bueno, se comenzaron las primeras obras. Tenemos que decir que, bueno, que el monto es de 18 millones de pesos, es una inversión conjunta, provincia y municipio. Así que, bueno, contentos por este comienzo. Va a ser todo un módulo de baños nuevos. También en un primer piso va a haber alojamiento para atletas. Y también, bueno, todo lo que es la ampliación de la zona de depósito y una sala de salud también para, bueno, para poder ser ocupada por los deportistas que vienen al Yapeyú. También la gente, porque coincide con todo el circuito aeróbico de la ciudad, así que también va a permitir a los que transitan por la vía aeróbica poder, bueno, hacer, bueno, tomarse la presión o alguna consulta de primeros auxilios que puedan hacer. También va a estar disponible la sala de salud. Así que, bueno, es toda una inversión de la infraestructura que teníamos. Así que, importante que va a tener este espacio. De acuerdo al convenio suscripto con la provincia, los desembolsos van a ser bajo rendición. ¿Se dan todo de una sola vez? ¿Cuál es la modalidad del programa? No, es a medida de avance de obra. Hubo un primer desembolso. Bueno, a medida que vayamos avanzando, se irán depositando los demás desembolsos. De cualquier manera, el municipio también hace un aporte. Así que la idea es que la obra tenga la continuidad hasta el final y que no tenga esa interrupción por la falta de, por ahí, a verse de recursos o que se demoran los desembolsos. La idea es poder darle continuidad hasta terminar y, bueno, a medida que vayamos avanzando, se van haciendo las rendiciones. Creo que no va a haber inconvenientes en ese aspecto. Bueno, hablando de la propuesta que se está llevando adelante, ¿ocupa este espacio físico que llegaría hasta dónde? Sí, lo que se va a ocupar es, en este sector de depósitos, esto, digamos, después se va a hacer la planta alta, como decía el intendente, y lo que sí se va a demoler es el sector de sanitario para hacerlo íntegramente nuevo, digamos. Entonces, eso se va a modificar y en la parte que da la vía aeróbica, como decía el intendente, va a estar todo el puesto de salud, el depósito y las habitaciones para el alojamiento. ¿Cambia en algo el ingreso, el egreso al espacio? No, digamos, la idea es modificar un poco el ingreso con, digamos, con el cerramiento que le vamos a hacer, pero, digamos, el ingreso siempre va a estar en el mismo lugar que tenemos hoy en día. ¿Volvería a haber un sereno o alguien permanente una vez que tenga una obra más cuantiosa, digamos, en espacio? Eso se va a trabajar junto con la subdirección de deporte que está a cargo de Aníbal Lanz y, digamos, depende del movimiento que tenga y sea necesario tener sereno o tener algún otro tipo de personal, se va a adecuar, depende, digamos, al movimiento. Claro, años atrás acá vivía una familia. Sí, sí, por eso, digamos, eso vamos a ver una vez que esté terminada y finalizada la obra, cómo, digamos, se va a organizar la subdirección de deporte junto con el ejecutivo para darle toda la vida útil que queremos para que el campo Yapeyú tenga sus actividades el mayor de tiempo posible. ¿Cuál es el plazo de ejecución de obra? Eso se ve, estamos trabajando porque, como decía el Intendente, va con respecto a los depósitos, así que en una primera etapa ya se licitó, porque no se hace con mano de obra municipal, sino que se licitaron las obras y, digamos, la idea es, ya hemos arrancado y, como decía Darío, no parar la obra, sino seguir, así que eso también depende mucho del clima y cómo vamos con los depósitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!